La sombra que te cobije Pregunta en mi boca el beso que aquella noche alumbrara Mi solitario camino, encaminaste mi alma Yo quiero ser tu destino, el que te ame mañana Quiero quedarme contigo dueña de mis pensamientos Florcita que ha despertado la pasión que llevo dentro Y en arenas de poesías voy pronunciando un te quiero Alúmbrame estrella mía para que siga cantando Y escuches cuando la brisa lleve mi voz a tu lado Y en pedacitos del cielo eterno amor de jurado Descierta estaba en mis manos antes de haber conocido El pueblo de tus caricias, tu piel morena que ansío Desde que entraste en mi vida, mis días tienen sentido Pidemos las tristezas que quisieron alejarnos Y entrelacemos los dedos para seguirnos amando Y si hay amor verdadero, nada podrás separarnos Besame amor que yo quiero sentir tus labios en los míos Y amanecido en tus ojos, negros capullos de abrigo Besame amor que yo quiero quedarme siempre contigo Alúmbrame estrella mía para que siga cantando Y escuches cuando la brisa lleve mi voz a tu lado Y en pedacitos del cielo eterno amor de jurado